Las pilas cargan nuestras vidas, pero no duran para siempre. Cuando una pila muere, no solo la tire. Químicos y metales fuertes pueden causar daño a nuestra salud y a nuestro ambiente. Encierre las pilas en una bolsa de plástico con cierre y pongan en el contenedor pequeño donde recicla vidrio, aceite de motor, vegetales y anticongelador. Al reciclar las pilas protege nuestro ambiente, nuestra salud y ahorra mucho dinero. Un mensaje del Condado de Marin y el Departamento de Trabajos Públicos, Servicios del Ambiente.